¿Qué es el cierre de un proyecto que se llama Olaros para la explotación de litio en los salarios de Jujuy? Una empresa que se constituyó esos defectos, que está trabajando en la explotación desde hace ya muchos años y se acaba de abrir una instancia que nos va a permitir iniciar muy prontamente la etapa de explotación. Litio en nuestra puna jujeña, con la participación del Estado en una sociedad que se denomina Jense, en el caso de la provincia de Jujuy, que nació en el ámbito de los acuerdos celebrados en la OPEM, la Organización Federal de Estados Mineros. Esa sociedad del Estado quedó asociada al proyecto de salario de Jujuy Sociedad Anónima con una participación en la empresa, el consenso de las comunidades aborígenes y un proyecto que creemos va a redundar en beneficio no solamente de Jujuy, sino de todo el país, porque la Argentina va a duplicar la posibilidad de exportar litio al mundo en la demanda importante de este mineral y permite un crecimiento de las comunidades y de la economía de la región. El proceso se lleva adelante con una minería responsable, una minería que respete el medio ambiente, una minería que integre las comunidades originarias a los pueblos y que genere riqueza y bienestar para todos. ¿Qué le ha expresado la Presidenta de la Nación? Nos ha expresado su beneplácito por este proyecto, por los acuerdos logrados, particularmente por la participación de las comunidades originarias, por la generación de mano de obra local y por un proyecto que apuesta al compre local, que apuesta a una economía que genere desarrollo en toda la región. ¿Cuál es la inversión, Gobernador? La inversión ya se viene realizando, pero 1.200 millones de pesos es lo que se estima en esta etapa de creación de la planta y la generación de explotación. Secretario de la Nación, ¿cuál es justamente la importancia de este emprendimiento de este, allí en la provincia de Jujuy? La generación de empleo, el afincamiento de inversión en lugares inhóspitos, en nuestra geografía posiblemente la más inhóspita que tenga la Argentina, la oportunidad de trabajo para los pueblos originarios y la posibilidad de que muchos jujeños y muchos argentinos tengan posibilidades de poder materializar con éxito el proceso de incorporación al proyecto indirectamente a través del valor agregado y la demanda de servicios. También es importante destacar que en la reunión participó el Ministro Julio De Vido, el Ministro de Planeificación Federal y la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y hay un compromiso de trabajar en forma conjunta con la empresa, con la universidad local, buscando la posibilidad de generar valor agregado al litio en Jujuy, es decir, procesos de industrialización en la región, y en esto hay una apuesta muy fuerte de ambos ministerios y del propio Presidente de la Nación. ¿Hay pedido por un amparo de 33 comunicados, comunidades o aborígenes, una audiencia en la Corte Suprema? A mí me gustaría justamente que sea Rosana Carpanchay, que integra a los pueblos originarios, porque ella estaba en esa audiencia en la Corte y ha expuesto en favor de algunos proyectos vinculados al tema del litio y de los salarios. Es muy bueno que ella tenga la expresión. Un poquito a su lado, se puede poner ahí, así la tomamos bien con la cámara. Rosana Carpanchay, entonces, representante de las comunidades aborígenes de Jujuy, ¿cuál es la verdad en cuanto a la adhesión o no a este emprendimiento por parte de las comunidades aborígenes? Bien, en esta ocasión nosotros somos del Departamento de Susques, venimos en esta ocasión a apoyar a lo que es la comunidad de Olaros Chico, en donde propiamente se desarrolla el proyecto de Olaros. En esta ocasión, próximamente, seguramente estarán desarrollándose los próximos proyectos. Apoyamos esto, ¿por qué? Porque queremos seguir viviendo en nuestras comunidades, basado en la sustentabilidad de nosotros, en la educación, en el medio ambiente, en la salud. Y en cuanto a lo que ustedes me preguntaban anteriormente, respecto a lo que vinimos a exponer en la Corte Suprema de Justicia, es básicamente, vinimos a contar nuestra realidad. Nuestros hermanos, ellos tienen su realidad muy diferente a la nuestra. En nuestro caso, nosotros no producíamos ni sal ni nada. En su caso, sí, lo respetamos, por supuesto. Nosotros simplemente queremos vivir dignamente, vivir como comunidades originarias, y seguir haciendo patria allá en los cerros. ¿No creen que perjudique en absoluto justamente su vida de esa manera ni al medio ambiente este emprendimiento? En cuanto a nuestra vida, no. Porque nosotros estamos muy fortalecidos en cuanto a nuestra cultura. Y en cuanto al medio ambiente, estamos trabajando fuertemente, conjuntamente con las empresas y también con el Estado, apoyado por el Estado provincial, el Estado nacional, para aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Todo esto es un aprendizaje. Muy bien. Muchísimas gracias, Abuelo, por parte de la Presidenta. Bueno, principalmente el proyecto va a generar durante la etapa de construcción, que son 18 meses a partir de ahora, en el orden de 500 puestos de trabajo directos, y otros tantos de puestos de trabajo indirectos, basados sobre todo en nuestra política, en conjunto con el gobierno provincial y las comunidades, de generar trabajo local y proveedores locales. Nosotros estimamos que el factor de multiplicación de un emprendimiento de este tipo sería en el orden de 2.000, 1.500 puestos de trabajo, aunque 500 salían en forma directa. Y durante la operación, o sea, durante la producción del carbonato de litio, van a ser en el orden de 250 puestos de trabajo en forma directa, más otros tantos en forma indirecta por el tema de los servicios. Creo que es bastante importante destacar el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el gobierno provincial, con toda la sociedad de Jujuy y con las comunidades, sobre todo en tratar de maximizar lo que es el valor local. Ese es un trabajo bastante importante que venimos generando ya hace 5 años y que es un ejemplo, me parece, en todo sentido, de trabajo de las tres partes, las comunidades cercanas, la empresa y el Estado provincial. ¿Qué le ha manifestado la Presidenta, la razón que acaban de mantener en casa del gobierno? Bueno, la Presidenta se vio muy conforme, muy contenta con el proyecto. La verdad que el apoyo que hemos tenido por parte de ella y conociendo más en cabalidad de qué se trata desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que derrama como valor para nuestro país, ella demostró que está soportando y que realmente desea que nuestro país, sobre todo en estos lugares recónditos, que muchas veces son bastante complejos, no son al lado del obelisco, tengan alguna otra potencialidad y alguna otra posibilidad de crecimiento. Creo que para nuestro país es sumamente importante, quiero destacar la política minera que estamos teniendo dentro del país y también todo el apoyo que hemos tenido de la provincia de Jujuy, que es muy importante para nuestra provincia. Muchísimas gracias.